Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Para quien no me conozca, soy Raquel y os voy a hablar de algo que sucedió ayer que quizá pocos se dieron cuenta. Yo como ya sabéis estuve viendo La isla de las tentaciones, pero hubo algo que a mí me llamó bastante la atención y por eso os he puesto el título que os he puesto, porque Telecinco ya no sabe qué hacer con la docu-serie de Rocío Carras, con el nombre de Rocío. Y os lo voy a explicar. Ayer, mientras estábamos viendo el estreno de La isla de las tentaciones, pues me llamó poderosamente la atención que, como suele ser habitual, pues van anunciando otros programas. Y más cuando hay un estreno, que está la gente más pendiente a la tele que otros días. Sí que es verdad que mientras estaban echando esos seis minutazos de anuncios, pues yo estaba en Twitter ojeando, como hacemos muchos. Pero aún así, cuando anunciaban según qué cosas, en los anuncios, pues yo miraba a ver qué es lo que estaban anunciando, por si me podía interesar. Y hubo un par de cosas, ya os digo, que me llamó la atención. Una de ellas es que ya han empezado a anunciarnos el debate que va a hacer Sandra Barneda, por el que supuestamente no puede hacer el debate desde el nombre de Rocío. Y claro, yo aquí tengo un par de dudas. Anunciaron el debate, pero también anunciaron el debate en el nombre de Rocío. Y menudo fallo. Menudo fallo, porque lo han puesto los dos el mismo día a la misma hora. ¿Perdona? Claro, yo no sé si la equivocación puede venir, porque quizás lo que van a hacer es el lunes a las 10.50 de la noche en Telecinco poner en el nombre de Rocío. Y el lunes a las 10.50 de la noche poner en 4 el debate de la isla de las tentaciones. Y quizá ahí vino la confusión. Sí que es verdad que la han puesto que los dos se van a emitir en Telecinco. Está claro que hay una confusión ahí. Yo creo que más bien porque sí que es verdad que cuando nos han anunciado la isla de las tentaciones nos decían en Telecinco y en 4. Entonces yo creo, bueno, pues que ha habido ahí una equivocación y el debate de la isla de las tentaciones se va a emitir en 4. ¿Y yo qué veo aquí? Aquí hay dos cosas que me llaman la atención. Una, si hacen eso, saben que la audiencia de la docuserie va a caer más en picado de lo que ya está cayendo, porque la gente que va a preferir ver en el nombre de Rocío o el debate de la isla de las tentaciones que va a estar más emocionante, yo está claro por lo que me voy a decantar. Entonces, ¿van a perder audiencia? Sí o sí, porque van a dividirla. Es que es imposible, no puedes ver las dos cosas, es a la misma hora. Y yo lo que veo aquí es que Telecinco ha dicho, mira, como la gente se nos está echando encima porque dicen que si hemos despedido a Sandra para poner a Jorge, porque Sandra le llevaba la contraria a Rocío, porque Rocío ha querido que Sandra no esté, pues mira, vamos a poner el debate el mismo día a la misma hora en la otra cadena y como es en directo, pues así es como que, bueno, pues es una manera de decirle a la gente, ¿veis? Como Sandra no podía estar en el nombre de Rocío porque tenía que hacer el debate, por eso había incompatibilidad con otro programa, que es la excusa que ellos pusieron. Pero, joder, es que la semana tiene siete días. Podéis coger y poner el debate el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo. Es que hay muchos días. Es más, antes, en la anterior edición, si no recuerdo mal el debate de la isla de las tentaciones, se hacía los domingos, que normalmente es cuando se hacen los debates. Claro, no sé si el debate de Pesadilla en el paraíso va a ser el domingo, pero, oye, antes que quitar la audiencia a la docu-serie, que habéis pagado una pasta, pues yo cogí y le quitaba audiencia de Pesadilla en el paraíso. No lo ve ni el tato, digo yo. Pero yo creo que lo han hecho así para intentar callar bocas. Que no, que se ve la jugada a leguas. Y otra de las cosas que llama mucho la atención es que en la cuenta oficial de Instagram de Algo Pasa nos dijeron ayer que el debate en el nombre de Rocío ya no va a ser en directo. Ahora va a ser grabado el lunes a las 4 de la tarde y luego van a coger y lo van a poner. Esto a mí también me llama poderosamente la atención. Y os voy a decir lo que yo he pensado de por qué lo van a hacer así. Si no recordáis mal, en el último debate, que era en directo, hubieron dos mensajes de las personas saludidas por Rocío Carrasco. Primero Ortega Cano y luego Rosa Benito. Entonces yo creo que lo que quieren evitar es precisamente que la familia mediática, como ellos lo llaman, pues puedan entrar en directo ya sea por llamada, por mensaje, a través de un colaborador. Porque como normalmente están llevando ahora siempre aquí con Matamoros y con Matamoros parece que tiene relación con todos, pues así evitan que puedan pronunciarse. Y claro, entonces si quieren pronunciarse tienen que ir a algún programa de Telecinco a hacerlo. Luego ya quizá os hago un vídeo explicando si van a conseguir que Ortega Cano haga un cara a cara con Rocío Carrasco. Porque bueno, yo tengo ahí mis cositas y os las voy a explicar. Podéis dejarme vuestras opiniones en comentarios. Si os ha gustado el vídeo dejadme un me gusta y nos vemos en el próximo.